El golpe de estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 se dio en un contexto de enorme conflictividad social. El objetivo era imponer planes sociales de ajuste y vencer la resistencia de los trabajadores. En ese contexto, el terrorismo de estado operó en la clandestinidad al margen del poder judicial. Sin embargo, hubo muchas formas en que los jueces colaboraron con el régimen. La Suprema Corte de Justicia de la dictadura convalidó el acta institucional del proceso y el estatuto del proceso de organización nacional, dándole un estatus constitucional, con lo cual legalizó la dictadura. Por otro lado, muchos jueces se negaron a aceptar a vias corpus, convalidaron las leyes represivas, fueron cómplices en la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio. El golpe de 1976 también golpeó al poder judicial. La Corte Suprema de Justicia, nacida en 1973 con aquel gobierno democrático, fue sesanteada de un sablazo y a dos semanas de gobierno de la Junta Militar, ya habían sido removidos 24 jueces. En las facultades de Derecho de todo el país, tendieron a desaparecer las cátedras vinculadas con el derecho laboral y los derechos humanos y tomaron preeminencia por cátedras religiosas o liberales. Durante 1983 se removió a toda la Corte Suprema de Justicia de la dictadura y a muchos funcionarios más, pero se perdió una excelente oportunidad de democratizar el poder judicial. Según reconoció el flamante ministro de Justicia, Carlos Alconada Aramburú, nombrado por Alfonsín, el 70% de los jueces que fueron confirmados por el Senado habían actuado durante la dictadura. Existen en la actualidad 150 funcionarios judiciales que han sido denunciados por sus vínculos formales con el terrorismo de Estado. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay hasta el momento un solo condenado, el juez Víctor Hermes Brusa. 150 denunciados, un solo condenado.